El alto crecimiento demográfico en Tulum ha tenido como consecuencia que los servicios públicos como agua potable se vean rebasados al igual que las zonas habitacionales, precisó el gerente del organismo operador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Tulum, Víctor Angulo Canto, quien detalló que esto es a pesar de que en esta ciudad se ha avanzado en obras de infraestructura con millonarias inversiones para la dotación del vital líquido. En la operación de agua potable en la ciudad tenemos tres tanques de distribución principales. Vienen las zonas de captación, alimentan directamente el carca Motomencá, alimentan directamente el carca Motulú. El carca Motulú vuelve a reenviar el agua a lo que es la aldea Zama y una parte va al tanque, digamos, elevado que tendría vía Zulú. Allá Zama tiene un tanque de 20 metros cómicos de capacidad que es suficiente para todo el sector que tenemos ahí actualmente contratado, que tiene servicios, pero sí el crecimiento que tiene exponencial Tulum en cuanto a todos los temas que tenemos aquí del sector turístico en inversiones civiles del gobierno federal, deteniría que el crecimiento que tenemos sea mucho más rápido. Este crecimiento que tiene la población muy acelerada ha generado, digamos, una carencia en la oferta de los servicios principales entre lo que es el CFE, estas son las partes de los servicios de agua potable y drenaje, básicamente, que nos competen. Estamos haciendo ahorita un balance de riesgo general en toda la población porque teníamos horas similares de bombeo con las presiones. Hay algunos puntos que han sido afectados porque el agua les llegaba a todo un segundo nivel. Hace 10 años tenían ese beneficio porque era una colonia muy cerrada. Ya lo que es el sector en esos puntos ha crecido bastante, eso ha implicado que el agua tenga que dar a la población a más gente y bajen las presiones que ya van a tener un nivel porque ya el área es mucho más abierta. En ese estendor hemos estado haciendo el balance y sí estamos en el punto de que hay que invertir, hay que producir más agua para la población porque el sector que tiene no está rebasando. El gerente de la capa en Tulum destacó que más allá con la actual explosión demográfica los servicios públicos están rebasados, situación que tendrá en un tiempo no muy lejano sus consecuencias al iniciar las obras del Tren Maya y Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum, toda vez que atraerá más población flotante que vendrá a laborar y en busca de mejores condiciones de vida. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul. Gracias. 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 Gracias.